10 preguntas tontas respondidas en menos de 10 minutos. No olvides comentarnos tu pregunta, la usaremos para un próximo video. ¿Cómo comen y van al baño las personas en coma? Las personas en coma no comen, ya que no es posible. Por lo tanto, los pacientes reciben lo que los médicos denominan flujo metabólico, lo cual consiste en una administración de líquidos venosos con elementos fundamentales para mantener el funcionamiento básico del organismo. Y tampoco van al baño, se coloca un catéter en la vejiga para extraer los líquidos y usan bolsas para las heces. ¿Qué pasa si le disparas a un avión desde el suelo? Si un avión se encuentra en pleno vuelo y es atacado por una bala, realmente no pasaría demasiado. Las balas comunes no atravesarían demasiado la piel del avión. Sin embargo, una bala de alto calibre disparada mientras el avión está a una baja altura podría ser fatal. De hecho, recientemente un pasajero fue herido en pleno vuelo cuando una bala atravesó el avión. Aparentemente, un francotirador disparó al avión mientras este iba a aterrizar. ¿Es cierto que en la profundidad del agua la sangre de un humano se vuelve verde? La mayoría de la gente no lo sabe, pero de 30 a 50 pies dentro del agua la sangre humana se vuelve verde en lugar de roja y es completamente real. Esto se debe a la forma en la que tu sangre absorbe los rayos del sol. En la superficie no puede absorber los rayos rojos y los devuelve. Por eso se vuelve roja. En el agua pasa lo mismo pero con el color verde. Incluso si te vas más profundo, tu sangre se volverá totalmente negra. Vaya que eso sí que es un enigma. Y aunque no hay una respuesta exacta, llegamos a la conclusión de que la mala caligrafía se da debido a la degeneración progresiva por el exceso de práctica sin realizarla en las mejores condiciones. Los médicos tienden a hacer cientos de recetas continuamente. Con el tiempo, los médicos se acostumbran a escribir rápido y cada vez peor. Imagina cuando te dejaban hacer una planilla repitiendo la misma frase 100 veces. Las primeras oraciones tenían una letra bonita, pero las últimas apenas si se leían, ¿cierto? Bueno, algo así es lo que ocurre. Y si a esto le añadimos que escribe en términos médicos que nunca has leído antes, mucho menos entenderás el mensaje. ¿Es real la combustión espontánea humana? Para los que no tengan idea de esta pregunta, les explicamos. Resulta que hay una extraña leyenda inexplicable que dice que el cuerpo humano puede comenzar a incendiarse de la nada. A día de hoy no podemos decir si es real o no. Lo que sí es cierto es que actualmente ya se ha reconocido y registrado al menos 200 casos de combustión humana en la historia, pero ningún médico ni especialista ha podido explicar este fenómeno, por lo que lo dejaremos como lo que es una leyenda bastante extraña. ¿Qué pasa si abres la ventana de un avión en pleno vuelo? Para empezar, las ventanas de los aviones comerciales no se abren, pero si por alguna extraña razón se rompe... depende. En un avión presurizado a gran altura, como los que usas cuando viajas, lo más probable es que se rompa el marco de la ventana, que el aire te succione y se termine partiendo en dos el avión por la diferencia de presión. En cambio, en uno sin presurización, es como si bajaras la ventana del auto. No pasa absolutamente nada. De hecho, ni siquiera entra casi aire. ¿Por qué las baterías de 9 voltios son tan caras? Ahora que lo mencionas, es cierto. Esa batería cuadrada que alguna vez usamos en la vida era bastante cara. Bueno, es porque muchas baterías de 9 voltios en realidad solo eran 6 baterías de 1.5 voltios en una sola carcasa. Pagabas por las 6 baterías y por la carcasa que las envolvía. ¿Qué pasa si tomas agua en exceso? No mucho, solo morirías. Agua en grandes cantidades, como todo, es peligroso. Te puede dar un shock, sobrecarga de los riñones e incluso la muerte por hiperhidratación. ¿Es posible que existan aún los animales prehistóricos? Claro, cuando escuchamos animales prehistóricos pensamos en dinosaurios, pero ellos no fueron los únicos. A día de hoy aún viven animales que existían desde la prehistoria, como la tortuga caimán, el tiburón anguila, los cocodrilos y las esponjas de mar. ¿Qué pasa si se derrite un imán? Cuando calientas un imán, no pasa demasiado, pero llegando a cierta temperatura, pierde sus propiedades magnéticas, convirtiéndolo en un metal no magnético. No olvides suscribirte, publicamos contenido muy interesante toda la semana. ¡Suscríbete al canal!